¿Qué te parece si vamos a ver una nota periodística donde precisamente de Jorge Salazar da cuenta de todos los estragos que ha provocado el primer super chaparrón de esta temporada invernal? Dios mío, a ver, veamos. Mi querido Jorge, cuéntanos las novedades. La torrencial lluvia duró más de cuatro horas y provocó un sinnúmero de afectaciones. Casi en toda la ciudad hubo calles y avenidas anegadas, congestionamiento vehicular y carros averiados por la acumulación del agua. En la ciudadela Urdenor, en el norte, reportaron el colapso de un muro, situación que provocó que varios carros resulten afectados y algunas casas terminen inundándose. Mientras que en la ciudadela Huancavilca Sur, la caída de un árbol puso en riesgo a varias familias. El colapso provocó daños en dos viviendas y dejó sin energía eléctrica al vecindario. Diez años tiene esto, se les ha dicho al municipio, pueden los árboles, observen hacia arriba, miren estos árboles como están. Ya estamos hablando de árboles de más de 40 años. Afortunadamente no hubo personas heridas ni víctimas mortales que lamentaron. Además, varios apagones ocurrieron durante la noche y madrugada debido a los daños causados por la intensa lluvia con tormentas eléctricas que castigó al puerto principal. Se fue la luz en todo el sector. Algunas manzanas están sin luz todavía. En tanto, en Sauces 6 y otros sectores de la urbe, muchas personas aprovecharon la acumulación del agua para jugar. Informó Jorge Salazar.